Mediante el sistema de administración directa, la Municipalidad de Piñas dirigida por el alcalde José Cueva González, está repavimentando las calles del casco urbano, trabajos que son paralelos y complementarios al adesentamiento total que se viene cumpliendo en las escalinatas, parques y otros sectores de la ciudad, todo con el propósito de prepararse para el 72 aniversario de cantonización que se celebrará el próximo 8 de noviembre. En estos momentos trabajadores y maquinaria municipal están operando en avenida 8 de noviembre y continuarán por el centro de la ciudad, obra que viene siendo inspeccionada personalmente por el alcalde a fin de que los trabajos se cumplan responsablemente y con buena calidad en procura de mantener o mejorar el ornato de la orquídea de los Andes. De forma paralela se trabaja intensamente desde la semana anterior en el mejoramiento de la subrasante, transporte y colocación de la base en las vías a ser asfaltadas en estos días por parte de la Municipalidad en coordinación con la Prefectura Provincial. Es decir, la idea es que el rostro de la orquídea de los Andes se presente cada vez mejor.